¡Hola mis niños! Hoy vamos a aprender a sumar. Ya verás que es súper divertido. Sumar es juntar, reunir, agrupar cosas y contarlas. Así de sencillo. Por ejemplo, vamos a sumar. ¿Cuántos peluches tenemos? Son 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. Tenemos 3 peluches. ¡Qué fácil! Como podemos observar, la suma se representa con este signo. ¿Qué se llama el signo? Más. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Tengo 4 manzanas rojas. Y agregamos 2 manzanas verdes. ¿Cuántas manzanas tendré en total? Sumamos. 4 más 2. ¿Qué hacen? 6 manzanas. ¡Correcto! Cada una de las cantidades que se suman se llama sumando. Y el resultado se llama total o suma. La suma se puede presentar de dos maneras. Vertical como también horizontal. ¡Nos vemos!